El Senado solicitó a los ministros de defensa Bernardino Soto del interior Francisco de Vargas y al titular de la Senat Luis Rojas en reunión reservada a los causales de la muerte de los militares el capitán de ingeniería Enrique Daniel Piñanes de 34 años y del suboficial de infantería José González Ferreira. El hecho ocurrió el miércoles 26 de noviembre pasado en el kilómetro 87 y medio de la ruta 5 en la localidad de Cuero Fresco, departamento de Concepción. Si vinimos con el espíritu más aperturista posible y vamos a venir las veces que se han necesario. ¿Tiene tanta confusión en un principio entre las autoridades de los ministros? Eso fue uno de los cuestionamientos y la respuesta en líneas generales es que, bueno, habiendo o siendo las primeras horas del suceso, hay un vacío de información muy importante en el cual la prensa nos reclama, la sociedad nos reclama y probablemente producto de apresuramiento se dicen muchas cosas que luego son susceptibles de pruebas en una investigación. Finalmente hay una investigación abierta en la cual hay pruebas periciales todavía pendientes de resultados. ¿Y tener apresuramiento entonces? ¿Hubo apresuramiento entonces en las declaraciones? Yo creo que por parte de todos. Lo más prudente es siempre tener la mayor cantidad de información posible. En este caso no fue posible porque hay pericias de carácter científico que todavía están pendientes de resultados. ¿Pero es que los senadores están quedados satisfechos? Mira, yo creo que hay opiniones divididas. Fueron varios los senadores. Probablemente algunos sí, otros a medio, otros claramente no. Los senadores evitaron hablar sobre la reunión. Sobre la reunión que se está haciendo no te puedo decir nada. Porque yo tengo que ser consciente y tengo que ser también recíproco con todos mis colegas. Está en una sesión reservada. Sí, yo sí estoy convencido. ¿De qué? De todo, de lo que se está haciendo. ¿O sea que están realizando las tareas que van a dar buenos resultados? Sí, yo creo que sí. ¿Y en cuanto al fallecimiento de estos dos militares, cómo justificaron? La única verdad es que murieron. Eso es lo que la pericia dirá cómo. Con imágenes de Carlos Jiménez informó Lorena Ponte para Aves de Color.